Yo canto en este momento con toda buena intención, pues quiero que todos sepan mi sentimiento de amor. De Venezuela a Cecilia hay una dulce inspiración que ahora con el trabuco traemos de corazón. Un merengue bien sabroso como todo lo de aquí, con ritmo, sabor y alma de nuestro hermoso país. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la bema colorada. Porque soy negro negrito con la bema colorada. Negro que baila caliente, negro que suena el amor, lo que toca tu marco, lo que toca en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo, todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo. Y al golpe de la tambora yo le bailo a usted, y al golpe de la tamborita también yo le bailo de buen merengue. Negro que baila caliente, negro que suena el amor, lo que toca tu marco, lo que toca en el corazón. Si negro nací así, porque así lo quiso Dios, te invito para que bailes así como bailo yo. Negro que baila caliente, negro que suena el tambor, negro que toca tu marco, un ritmo en el corazón. Negro que baila, que baila caliente, negro que suena, que suena el tambor Repica un tamborito que así es que lo siento yo Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu bajo, un ritmo en el corazón Repica negrito, tambora es fulia Que todos vienen a verte, a escuchar tu melodía Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu bajo, un ritmo en el corazón Negrito, negrito fino Que usted no tiene arrogancia, pa' que me trate como a un cochino Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu bajo, un ritmo en el corazón Sierra de la fulia, de negras finas y del tambor Te grito este homenaje con sentimiento y de corazón Libro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu majo con ritmo en el corazón Se va, se va a colorar, así me grita la gente cuando yo paso por la ciudad Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu majo con ritmo en el corazón Se que me quieren, se que me adoran porque yo toco viejo y los tambores Por eso vengo cantando a la reina de las flores De lo que baila caliente, negro que suena el tambor De lo que toca tu majo con ritmo en el corazón Un cierto orgullo de mi raza y lo digo con honor Por cantando, tocando y bailando que mira que yo lo hago con mucho sabor De lo que baila caliente, negro que suena el tambor De lo que toca tu majo con ritmo en el corazón Por si acaso yo no vuelvo, me despido a mi manera Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela Con este sabroso merengue que se toca en Venezuela ¡Gracias!